De México hasta Durango Serían las dos de la tarde cuando nos dimos la mano Con su mirada en mi pecho un dardo dejó clavado Es muy larga la distancia de México hasta Durango Pero si el tren no me lleva yo llegaré caminando Habían pasado seis horas y yo mirando un retrato Al cielo le preguntaba qué pueblos había pasado Otras seis horas pasaron ya casi de madrugada Salía a preguntarle al viento a ver qué rumbo llevaba Es muy larga la distancia de México hasta Durango Pero si el tren no me lleva yo llegaré caminando Quería que el viento llevara un pedacito de mi alma Pa' darle la bienvenida cuando a Durango llegara Si pueden ver hacia el norte aquel lucero que brilla Beatriz es ese lucero, luce ilusión de mi vida Es muy larga la distancia de México hasta Durango Pero si el tren no me lleva yo llegaré caminando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!